Muy buenas primicos, nuevo vídeo Así que ya sabéis, 500 likes Para el próximo vídeo y no olvides suscribirte Hola aquí Hay uno, hay uno Sí, sí, sí Me la suda La por el resto lo reviento Me ha dado, eh Salta, eh, salta Manchao Cuidado por la derecha, Clau Muerto y rematao, me ha matao Cometelo, lo he reventado Todo lo que llevaba a 6 o loco Sí, pero me comen Me han matao, ¿no? Me han matao, uno Muerto, otro ¿Esto? ¿Los cae 3? No lo sé Puede ser que el tercero venga nadando Pues ese que venía, entonces La, la, la Python de la derecha de cerca Pero esta gente no lleva nada de componente Eh Me ha dado un tiro No, 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 no Tengo gente Encima tuya Lleva una, lleva dos Lleva mucha Son dos Uno lleva mucha y otro lleva tres tiros Muerto uno, doble headshot Vale, otro lo tengo aquí Muerto Muerto Muerto, bueno Madre mía, la verdad Qué más que veo He hecho el nudo La que venga es pa' mí, eh Sí, ya me la he pillado toda Tarjeta verde Tarjeta verde Está en tirada azul por ahí Ya, rubia Que tiene grande la teta Vale, lo pongo detrás de la casa Vete ahí ¿Dónde está la puerta de la gargé? ¿Hola? Te va a ser loco Lo va a cargar A la puerta de garaje Meteréis cuatro A la puerta de garaje no, aquí En los cuadrados Los cuadrados Han cerrado la puerta de garaje desde delante Eh, no, no, no Vale, no tiras más, no tiras más Bajo Vale, tienen protección, eh Peta aquí Aquí Mira, mira, están petando aquí Ahí, dale ahí, dale ahí Adiós, mini ¿Lol? Está bien, está bien Está bien, está bien Ahora no sé cómo voy a por Pepo, eh Ahora, pues, me traeré el lanzallamas Y le quemo el muro Las petan la entrada, ¿no? Sí, mira, la puerta de chapa, eh, bro Vale Yo la acabo de cagar Cubrir mi cuerpo, al 100% No entiendo Dios, esta que peta de... China, dobor Si es que estoy matando todo el rato Vale, y aquí, ahora como subo Puedo poner la escalera Pero no puedo coger mi equipo Hay que hacerlo Borde mía, metes Pepo Ahí te puedo descansar, para abajo, eh Vale Explosiva No tengo Tengo una explosiva en mi cuerpo Boa N.P.E. no Espérate N.P.E. Ha abierto, eh No la rompes Le meto un Pepo adentro Se ha comido, se ha hecho Le meto un Pepo adentro Ha despaneado, ha despaneado Bajo o no? Vamos, vamos, vamos Bueno, bueno, levantado Todo ha despaneado, bro El pasillo en el pasillo está el pavo, eh La cama, tened cuidado El pasillo El pasillo ha respaneado El pasillo ha respaneado El pasillo ha respaneado Bro, bro, bro Coge el asojo Muerto Muerto Coge todo, lo trae en el solo, bro Pero estos que tiene Bueno, bueno Pa' mía, lujo No tiene mucho, ¿no? Si, si tiene Hombre, yo estoy buscando un puñal Estos paquetes son de mil, eh Azufre Si Si Nice Que fuéramos gastana y menos, tío Por cuarto Aquí hay otro de pólvora Han metido la World 23 en un horno ¿Has cogido tu cuerpo, Thor, eh? Si Si ¿Habéis roto la cama al pasillo? Qué rapida esta No, no la ha roto Es una cama grande, eh? Oh, no la ha roto Es una cama grande, eh? Oh, no la ha roto No la ha roto la caja No lo ha roto la caja Pero no se ha roto la caja Te has roto la caja Allá, no la ha roto la caja Pues no es que se mira la caja Ya ha roto la caja Há roto la caja Hostia loco Lanza pepos Mete pepos, ¿tienes? Ehh, uno si Toma Joder macho, hay que tirar atrás al fondo Espérate, espérate Ahí está la cheta, peta Pero da igual, peto al fondo Quita Estos son unos tías, esos locos Mira, si tienen todo de paja No, pero tienen Tienen cositas, eh No, pero que no Ah, que no tienen bala Vale, ya estoy Espérate Que le quite la bala, primo Si, yo me lo he disparado Hijo de puta Me cago en tu puta madre Pasa anda, imbécil Tienen poquillo Tienen poquillo azufre Construido aquí una Me ha disparado Dos Cuidado mucha Cuidado mucha, eh Me han tirado Me han tirado ¿Me puedo levantar? Los dos muertos Bueno Te levanto el torre ¿Yo? No sé Me he vuelto otro y tal Me he vuelto al arriba Y yo Me ha matado, me ha matado Yami ¿Ha muerto Claude? No, no, me he puesto un mulo Es más, al del SMG Lo hemos matado, eh Queda uno con el R, ¿no? Aguanta, aguanta Mucha Mucha Espérate que le meto mucho Muerto Muerto Bueno, déjame salir al R, please Píllalo ¿Quién es? Sí, es el mismo Me muero, bro Menos mal vestido Yo he 30 de vida, eh Yo sabéis que iban a estar ahí, ya Estos son los del campound de tela, eh Aquí hay un cuadrado y... No sé si que esto va... Este si huele a... Esto, esto huele a estoraje Ya es que si huele a estoraje, no Chocolomo Esto... Esto montado ya, pues huele a estoraje, pero... ¿Otro? Esa vez carga el coche, tío Pues bueno, es que te intentas subir una cuesta y se queda parado Hola Un mini, un mini, se lo robamos Está bajando, ¿no? No sé Ya está, pero se explota No, 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 no Sí ¡Uh! ¡Hemos triunfado! Este no lleva nada ¡Hola! ¡Miro! No me coge nada, ¿eh? ¡Lul! ¿Cómo va, loco? Bueno, pues casi tres filas de azufre Not bad, ¿no? ¿Cómo coño subimos ahí? ¿Y cómo coño suban ellos? Madre mía, ponen a la scraft ¿Estamos encima de la scraft? ¡Arrimo la scraft! ¡Sí! ¡Laf! Oye, ¿y el Pepo? ¡No! ¡Esto es un pez! ¡Vaya, es un pez! ¡Y va a ver que rompe la scraft! ¡Vamos! ¡A mí me va a dar! ¡No, por qué van a ver! ¡No, te voy a dar! No tienen una mierda las cajas esas, aquí hago de azufre. Ya tengo el pego, faltan pepos eh, oh cuantos graves, faltan pepos eh, veintisiete muros Mira, 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 la caja de abajo, bueno, mira, no tienen mucho eh, un poco F este raideo, pero no siempre se gana. Mira, 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 tres fulles. ¿Dónde? ¿Está muerto? ¿Bondeado? WTF? Me ha, me ha bondeado eh. A ver tío, lo he reventado, a ver si. Un snip eh, brother, salute, corre. Salutea ya, creo. No, no, no la lutea eh. Hay uno detrás de las piedras y otro salió a la izquierda. Me ha matado. Tiene uno detrás de las piedras eh. Esos vienen hacia la Petro. Borde, si te piqueas lo mato eh. Aguanta si quieres. Hay uno a la izquierda, borde. Uno salió con todo, creo eh. Aguanta, aguanta, borde. Uno salió con todo por aquí. ¿Dónde está? Ah, míralo ahí arriba en la montaña. El otro se va. He matado a uno eh, he matado al otro. ¿Me llevo? ¡Lul, cómo van! Vienen de la Petro, loco. Enfrao, lo he infrao. Adiós, me viene izquierdo. ¿Me ha matado? No, le he dado, le he dado, le he dado. Lo he reventado. Le he dado a mí también. No puedo nada con el sol este de mierda. ¿Se ha tirado para abajo o qué? No sé. No, por aquí, por aquí. Derecha. Hostia, tío, pero si no se le ve, ¿cómo me da? Vale, venid y lutead esto, eh. Toma. Toma, loco. Me ha matado, escúchame, loco. Si no tenía asomando el cuerpo, tío. Estoy muerto, eh. Lo tengo aquí. ¿Y el otro? A ver, un poco más adelante. ¿Me ha matado? Vale. Un poco más adelante, en mi cuerpo. En mi cuerpo está el pavo. No lo veo. Vale, venid y luteo cuerpo. Que a mí no me jodas, Klo. Pero este pavo, loco, a mí no me jodas. Está matado, ¿no? No, 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 no. Pero... Me está disparando a mí a través de la roca. Que dispara antes de asomar. Que no, Klo. Que no. No estoy diciendo nada. Me está pusheando, eh. A mí no me jodas, loco. Perfil privado. Solo ha tenido dos nombres y un bloque de backbang. Vale, lo veo, lo veo, lo veo. Son dos. Claro, eso es cheto, tío. Sí, porque va en dirección a su casa. Loco, que me ha venido directo, tío. Es que increíble el pavo este. Míralo, ni sé. Es que increíble, hijo de puta, tío. Que no se corta. En este caso, el pavo venía de un cargo, de una Petro. No sé muy bien. Me estaba acercando a él en silencio. Y... Se desvió completamente de su camino. Él vivía hacia la izquierda. Se desvió de su camino solo para venir a matarme. Y ni siquiera me escuchó. Más tarde, encontremos su base y la echamos abajo. Aunque él ya no estaba. Lo banearon. De todos modos, no fue el único cheto que me encontré en el servidor. Para que suba las cámaras estas. Vale. Eh, me matan. Me han matado, me han matado. Con M39. No sé si lo han matado, eh. Era un Rasio y que le he cascado a un Rasio. No llevo cura, bro. Triple mocha, me ha pegado el otro. LOL, triple mocha a mí también. Lleva a Inbornos. Lleva a Inbornos. No, no, no. Este es cheto. Lleva a Inbornos. No, no, este es cheto. Lleva a Inbornos. Cubrime abajo. Que no me lute. Colégalo, he hinchado, eh. Nada, me estará luteando ya. No, no. Está abajo en la roca mi cuerpo. Joder. Vale, tío. De verdad, no. Encima me cierra la puesta. ¿Dónde está? Vale, lo veo. Se va, se va para atrás. Lo veo. Que me ha luteado. Triple mocha. Cierra, cierra, cierra. Uy, me pega mucho a mí, tío. Te lleva a Inbornos. Te lo cierra. Joder, macho. Joder, macho. Mocha. Eh, otro triple mocha. La mano asomó la puerta. Se ha girado, se ha girado. Son chetos, eh. Unos chetos. El otro es malísimo. El mismo. El Wittenica ese con el lanca. Sí, sí. El otro es malísimo. Le pega mocha al otro. Denunciado, loco. 23 de vida se ha quedado. Encontramos la base de este cheto. Iba volando yo con el minicóptero. Y me deleteo en el aire. Y todos mochas instantáneos me fui al suelo. Perdí el mini. Pero no podíamos reidearlo. Porque online era prácticamente imposible. Más tarde estuvimos escuchando bombazos. Le estaban reideando. El tío ya se había desconectado. O lo banearon, no lo sé. Pero ese loot era muy jugoso. Y nosotros también lo queríamos. Le intentamos hacer counter un par de veces. Pero no salió bien. Más tarde nos acerquemos. Y no habían terminado el reideo. Se quedaron en el búnker. Estuvimos campeando un poco la zona. A ver si volvían y tal. Pero no volvían. Más tarde se reinició el servidor. Comenzaron a escucharse explosiones de nuevo. Nos acerquemos allí. Y esto fue lo que pasó. Seis sólo asocicida. Pó заos. Seis sólo les dejó. Cuálisimó. Deman Tenemos, tenemos. Hay mas queso. No. Ya está ahí. MaldOh. No. Me mató. Me Below. El士 intentó. Y nosotros. Vale Itz aquí. Que flees. Que flees. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No es otro! ¡Bueno! ¡Va un full HQ ahora! ¡Vale, vago! La realidad es ser fullerán, ¿eh? ¡Queda uno con AK! ¡O porque han entrado ya! ¡Vario! Que van a venir rapidísimo, muy bien al lado, ¿eh? ¡Han entrado, han entrado! ¿Están cerrados? ¡No! Están saliendo ya de la casa, ¿eh? Yo me estoy yendo. Me lo vuelvo en semi con seis vadas y en agua con un botón. ¡No! ¡Malto! ¡No... ¡Todo ya! ¡Malto! 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 ¡Todo! ¡Malto! ¡Malto! ¡Todo! Si estoy llegando yo, eh Tengo todo Vale, caja Armario Vale, aquí hay más cosas Mucho más, mucho más, club Lul, mucho más Cierra, cierra, cierra Aguanta Uy, será donde me acuerdo Full chapa Aguanta Cuchando a su puerta de la casa, tío ¿Vas a cerrar la casa? Si Que nada, cae ellos Mira, pues No, no, la baja Mira, ya Ful a zufre Macaf Dios loco Dios loco No puede ser Muchos pepos de alta Lo macho Corta de grado, me lo voy a poner Si no van a colar un pepo Me ha tirado Me ha tirado a muy tocado eh Ferrar No puede ¿Te has matado? ¿Te has matado? Está a dos Salgo eh Cierra la puerta loco Está bien el corre Está bien el corre ¡Mete! 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 Todo lo bueno, todos los pepos Todo sufre ¿Dónde están los pepos? Y bueno este es el final de esta serie Se me han perdido muchas grabaciones Y tampoco he podido recuperar las de Twitch Ya que solo lo guarda 15 días De todos modos he contado un poco de la historia Espero que os haya molado Si ha sido así Dejad un pedazo de like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mete! 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 ¡Mete!